Señores allá arriba en las alturas el sol del Galileo La Mirada, la Comandona Theiveness and Maldito ¡C Sauce Oja! ¡C Sauce Oja! ¡Niño de la Verbanja! ¡Vamos a ver! ¡Fuy bien con la puerta! ¡La puerta, la puerta! ¡Ángase! La puerta, la puerta, la puerta ¡Piesto de ti gozo! ¡Se venga y se mueve eliedo! Juan Colorado me llamo